Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, me alegro. Tenemos aquí el Xiaomi Steeper 2x2 que tantas posibilidades ofrece y vamos a seguir con las posibilidades que ofrece. Bueno, hoy vamos a resolver Xiaomi Steeper 2x2 utilizando el método Ortega, pero lo vamos a utilizar, vamos a hacer los tres cubos a la vez. No vamos a hacer primero un cubo, luego otro y luego otro. Sabéis que son tres cubos 2x2, pero vamos a hacer los tres a la vez, por pasos todos a la vez. Bueno, como he dicho, muchos múltiples cubos de este canal. En este canal hay un montón de vídeos de este tutorial, o sea que si os compréis este cubo y veis el canal, le vais a sacar mucho partido a la compra. Bueno, entonces lo primero, vamos a situar una referencia para el cubo. Vamos a poner siempre las caras blancas abajo y el único cubo que tiene cuatro blancas, porque nosotros tienen tres, lo ponemos el primero. El amarillo arriba, el rojo mirándonos y las esquinas movibles en esta posición. Vale, esta es la referencia que tenemos que tomar siempre, ¿vale? Bueno, pues dicho esto vamos a romper. Y por cierto, que no he dicho mientras iba rompiendo, vamos a empezar por el cubo de atrás. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Vamos a empezar siempre por el cubo de atrás. Pues ¿por qué? Porque es una limitación que nos ponemos y que nos da la esencia de cómo lo vamos a resolver hoy, ¿no? Si empezamos por otro cubo, pues ya tenemos otros vídeos y lo haremos de otra manera, ¿no? Cambian algunas cosillas, aunque la esencia es la misma, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hacerlo empezando por el cubo que está más alejado de nosotros. Ahora lo vamos a ver. Bueno, una vez que ya está roto el cubo, que adquiere formas divertidas, lo primero que tenemos que hacer es orientarnos. Vamos a buscar el cubo que tenía las cuatro blancas, que es, pues, es este, este es el cubo. Podemos contar las blancas, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Entonces, y como siempre digo, también tiene el logo. Este primer cubo tiene el logo. Esta es otra pista. Bueno, pues ya tenemos nuestro cubo con las referencias aceptadas, ¿no? El primer cubo adelante, el cubo del medio, el cubo atrás. Y el primer cubo es el que tiene las cuatro blancas. Bueno, método Ortega. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es la cara blanca. La cara blanca. Da igual que el cinturón esté mal hecho. Lo importante es que esté la cara blanca. Por tanto, la cara blanca, y vamos a empezar por este tercer cubo, por este de aquí, por el del final. La cara blanca está aquí abajo, ¿no? Eso significa que una blanca es esta pieza. Bueno, pues de hecho todo este rollo, vamos a hacer una cara blanca. Sin importarnos, sin importarnos que el rededor no coincida, porque estamos en el método Ortega, y en el método Ortega nos da igual eso, ¿no? Si coincide, pues es otra situación más. Si nos coinciden los colores, pues es otra situación más del método Ortega. ¿Que no? Pues nada, no pasa nada. Bueno, este cubo se mueve por todas partes y te vuelve un poquito loco, pero al final se hace. Volvemos a la situación inicial. Tenemos aquí nuestra referencia. Y ya hemos hecho la cara blanca, ¿la veis? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer la cara blanca con la cuarta esquina, que es esta. Ahora vamos a hacer la blanca de este cubo. Pues como antes. Como antes. Vamos a poner entonces aquí un blanco sin preocuparnos, sin preocuparnos, sin preocuparnos de los colores de alrededor, ¿no? Estoy solamente haciendo la cara blanca. La cara blanca de cualquier manera, ¿no? O sea, sí. Da igual. Vale. Bueno, pues fijaros. Hemos hecho la cara blanca del primer cubo, la cara blanca del segundo, y nos falta la cara blanca del tercero. Recuerdo que este tercero, de este primer cubo, tenemos todas las blancas. Bueno, ahí no tenemos ningún problema. Vamos a poner todas las blancas. Vamos a poner todas las blancas, así. Y nos faltaría nada más que esta blanca de aquí. Esto es hacer un cubo dos por dos normal, ¿vale? No un cubo dos por dos normal. Por cierto, voy a dejar en la descripción el tutorial para hacer un dos por dos por dos por el método principiante y método Ortega, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Bueno, pues tenemos las tres caras blancas. Quiero decir alguna cosilla. Bueno, a ver cómo lo puedo decir. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer una cosilla. Esperad. Vale. Imaginaros que estamos teniendo la cara blanca del tercero y se nos queda esta situación. Se nos ha quedado un blanco por aquí raro, ¿no? Y bueno, se podría seguir, haciendo el cubo. Pero vamos, como estamos haciendo los tres cubos a la vez, pues nos gusta que estén las tres caras blancas abajo. Aquí se nos ha quedado esta orientación mal. ¿Pues qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer una cosa. Podemos coger el cubo de esta manera y cambiar la orientación de esta esquina. Utilizamos esta esquina entera como orientación, porque al hacer esto se nos va a romper lo de abajo, pero nos da igual porque lo de abajo está sin hacer. Es que si lo hacemos así, o si lo hacemos así, o si se nos rompe un poquito más. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. ¿Veis? Ponemos las... Ponemos el cubo así. Estoy dando más vueltas. Bueno, le pongo la cara blanca arriba y vamos a cambiar la orientación de esta esquina. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba y derecha. Y vamos a ver si nos gusta, si nos gusta cómo ha quedado. No nos gusta cómo ha quedado. ¿Lo veis? No nos gusta cómo ha quedado porque la blanca sí que sigue sin estar arriba. Otra vez. Estoy aplicando el método de orientación de esquina del principiante. De abajo, izquierda, arriba, derecha, ¿vale? Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba y derecha. Bueno, esto ya nos gusta bastante más. ¿Vale? Bueno, ya tenemos las tres blancas puestas. Método Ortega. Las tres caras blancas. Si tenemos nuestro cubo, nos ponemos nuestra referencia. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca hacer... colocar... hacer el OLL. O sea, toda la cara entera de arriba amarilla. Pero vamos a empezar por el tercer cubo. Siempre por el tercer cubo. Porque es la limitación que nos hemos impuesto. Vamos a tratar de identificar alguna figurita de Friedrich. Bueno, yo... Aquí tenemos la figurita de Friedrich. Todo es mal. No tenemos ninguna amarilla. Vamos a ver. Y tenemos que buscar la situación de una amarilla aquí. ¿Os acordáis, no? Si no, en el tutorial... en la descripción tenéis el tutorial del Friedrich. O del avanzado reducido. Para el 2x2. Que ahí lo podéis ver. Todas las figuritas. Vamos a ver si encontramos una amarilla aquí. Aquí no. Aquí sí. Pero esto no nos sirve. Porque están las dos amarillas juntas. Aquí tiene que estar una amarilla sola. Aquí sí. Aquí no. Y aquí no. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que aquí tenemos una figura que no existe. Esta figura no existe. Por tanto, por tanto, esto significa que esta pieza de aquí no es blanca. Vamos a cambiar la orientación de esta pieza de arriba. Vamos a hacer un cambio de orientación. Por eso, colocar las tres blancas al principio queda bonito, pero no sirve de nada. Porque ahora tenemos que romperlo. Abajo... A ver. No las caras blancas. Rompemos la orientación de los cubos. Las caras blancas se van a seguir, ¿eh? Abajo, izquierda. Arriba, derecha. Abajo, izquierda. Arriba y derecha. Bueno, no hace falta que lo diga, pero el abajo, izquierda, arriba y derecha son ciclos de dos. Y hay dos posibles rotaciones. Luego, por tanto, vamos a ver si esta no funciona. Porque puede ser que no nos funcione. Que no nos funcione, hacemos otro abajo, izquierda, arriba, derecha. Vamos a ver cómo estamos ahora. Tenemos dos amarillas. Bien. Parece que sí. Parece que tenemos aquí la figurita de la corbatita, ¿no? La figurita de la corbatita. Vamos a aplicar la figurita de la corbatita para hacer el OLL. Entonces sería... Me voy a tratar de decir las letras de este algoritmo porque algún compañero me ha dicho que diga las letras. Pero hay algunos algoritmos que me cuesta. Me cuesta porque no me lo sé por letras. A ver si no me equivoco. Es... Es... Es que no me lo sé. No me lo sé por letras. Vamos a ver. Es... L... U' U' Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. A ver... L' U' L' U', B, U', L, U', 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 L, U y B'. fijaros como me ha costado decir las letras porque es que me cuesta, este algoritmo no sé por movimientos y decir las letras me ha costado pero bueno, disculpadme bueno, aquí tenemos entonces el amarillo hecho ¿vale? ¿veis? ya tenemos hecho el OLL entonces vamos al segundo cubo, vamos al segundo cubo en el segundo cubo igual tenemos la amarilla aquí abajo y tenemos que hacer la amarilla de arriba, vamos a ver si tenemos un dibujito conocido bueno, vamos a ver fijaros ¿qué tenemos aquí? un zoom un zoom, ¿eh? mirando para abajo con una amarilla aquí, perfecto que no tuviéramos ninguna figura cambiaríamos la orientación ¿qué cambiaríamos la orientación? que cambiaríamos la orientación de de esta pieza de aquí, porque esta no sería blanca ¿vale? pero no ha sido el caso que aquí no hay ninguna figurita entonces, repito, cambiamos la orientación de este cubo porque esta no es blanca ¿vale? bueno, a lo que íbamos aquí tenemos un zoom sería R U R' U R' y tenemos aquí el amarillo hecho bueno, pues nos vamos entonces al estamos aquí, lo colocamos así para no perdernos hemos hecho este cubo este cubo, ahora vamos a este como ven, vamos haciendo los tres cubos a la vez vamos a ver qué tenemos aquí bueno, entonces aquí tenemos entonces hemos hecho una figura conocida bien, vamos a aplicarlo aquí vamos a aplicar aquí entonces el pezito mirando para arriba fijaros el pezito mirando para arriba vale, pues R 2 U R' U' 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 R' bueno y ya tenemos las tres orientaciones de la capa amarilla muy bien pues ahora que tenemos que hacer pues vamos a ir aplicando nuestro Ortega para cada cubo vamos a ver qué situación tenemos bueno, aquí tenemos la situación de una capa entera amarilla y resuelta aquí a ver, yo no voy a no voy a hacer todas las situaciones sino solamente las que surjan pero todas las demás las tenéis en la descripción y el tutorial correspondiente vale, si nos acordáis aquí tenemos una capa entera bien hecha y arriba tenemos ¿qué tenemos arriba? tenemos algún par para ver si tenemos algún par tenemos que ver tenemos que ver tenemos que ver si por ejemplo aquí que podría ser un par si esta es rosa entonces para ello vamos a ver si hay otra rosa en el cinturón vamos a ver otra rosa en el cinturón y sí luego por tanto aquí no hay un par aquí tenemos algún par en roja esta tiene que ser roja a ver si hay un rojo por aquí en el cinturón pues no no hay ningún rojo eso significa que este es un par esto es un par no porque esta es roja está coincidido sino porque no hay ninguna roja en el cinturón luego esta tiene que ser roja entonces ¿qué situación tenemos? tenemos la situación de una capa entera bien hecha y un par arriba esta situación se resuelve de esta manera poniendo la capa entera la capa que está bien hecha abajo y el par y el par así en esta situación vale, así o sea aquí y entonces aplicamos R U R' U' R' F 2R U' R' U' R' F' y el cubo si no me he equivocado el cubo está resuelto ¿veis? el cubo queda resuelto bien, vamos entonces a le hemos hecho el tercer cubo siempre estamos respetando nuestros patrones que era empezar siempre por el cubo atrás ahora vamos al cubo del medio el cubo del medio vamos a ver que tenemos fijaros que aquí ya tenemos información como este cubo ya está hecho aquí ya nos da información aquí tenemos un par ¿lo veis? un par y abajo ¿qué tenemos? pues yo estoy viendo otro par es decir tenemos un par arriba y un par abajo ¿qué tenemos que hacer? colocar los dos paredes mirándonos este par y este par y aplicar ¿cómo era? 2R U' 2B 2U 2R U' 2R 2R y el cubo queda hecho vale y nos queda el tercer cubo a ver que situación se nos genera aquí abajo tenemos un par y arriba que tenemos pues otro par este par pues nada colocado en la situación de antes colocamos los dos pares mirándonos 2R U' U' 2B 2U 2R 1'2R y el cubo queda hecho bueno nos ha salido aquí las dos últimos cubos nos ha salido la misma situación pero bueno las otras situaciones las tenéis en la descripción y en el tutorial correspondiente de Friedrich o de avanzado reducido del 2x2 son las figuritas de Friedrich bueno bueno las figuritas de Friedrich no y las figuritas de Ortega las tenéis también en el 2x2 Ortega que tenéis los tutoriales en la descripción bueno pues eso es todo espero que eso os haya gustado venga un saludo hasta luego bueno